Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo Y que os voy a traer en el vídeo de hoy la segunda parte de los pedidos que hice estas semanas atrás Y que me han ido llegando poquito a poco, les cuesta, les cuesta llegar De hecho me queda todavía un pedido que creo que me va a pasar más o menos lo que con Halloween Que no va a llegar a tiempo Si queréis ver qué pedidos son los que han llegado, que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo ¿What? La semana pasada no hubo vídeo, ¿sabéis por qué? Porque me lié con el tejado, que aquí lo tenéis, de la panda del ladrillo Que todavía tengo ahí un majuje, tengo casi unos retoques Y que iba a ser el vídeo de la semana pasada, pero que al final no dio tiempo Como me llegaron los pedidos anteriores, pues dije, pues voy a hacer una segunda Dos hot wheels, solo van a ser dos hot wheels Y uno muy especial que he conseguido, que fue la semana pasada Que no pensaba que iba a encontrarlo Sí señores, aquí, los que me seguís por mis redes sociales, por aquí, lo habréis visto Y es el DeLorean de los Monster Truck de lo que sería Hot Wheels Es del 2023, da igual del año que sea, son complicados de conseguir Muy, muy complicados de conseguir Y el hecho en las circunstancias en que yo lo conseguí Una anécdota que yo voy a guardar, lo conseguí en un centro comercial En esos momentos estaba cayendo una gran tromba de agua en Madrid La cual colapsó la ciudad Y yo me refugié en este centro comercial Y aprovechando las infraestructuras, me fui a la zona de juguetes ¿Y qué pasó? Que allí lo encontré O sea, dije, ¿esto es que es premolitorio o qué es? El encontrar el DeLorean, reloj de la torre Que se rompe por una gran tormenta Se inundaron muchas calles El metro, bueno, fue un caos Que no suele ser muy habitual aquí en Madrid Pues ese día cayó todo lo que tenía que caer Y también cayó el DeLorean de los Monster Truck de Hot Wheels Estoy súper contenta, estoy que no me lo creo Y aquí lo tengo Este es el otro pedido que vino de lo que sería la Lego Shop Os lo voy a enseñar más en unos planos más principales Me falta un pedido de piezas Pues no sé si me van a llegar Que eran los adornos, las bolitas Para el árbol de Navidad Vamos a ver si a lo largo de esta semana me han llegado Y si no me ha llegado, pues es que no me ha llegado Hay una cosa muy chula Pero me ha llevado una pequeña decepción Aún así, aunque sea una pequeña decepción Es chula que también os la voy a enseñar También tengo aquí ¡Uy! ¡Que no pesa! Una cosa de Lego Que estaba con muchas ganas de traerla al canal Con muchas ganas de tenerla Pero el precio que tenía aquí en España Para mí era un poco excesivo Pero es que trae una minifigura exclusiva Muy exclusiva Y con muchas ganas de tener Vamos a cambiar aquí todo el chiringuito Y vamos a ver todo Me ha venido En unos primeros planos Para que podáis ver ¡Ah, pues sí es chulo! ¡Ah, pues mira qué detalles! ¡Ah, pues! Aquí tenéis la primera compra Que fue un Lamborghini Que, bueno, dije que no iba a coleccionar Ningún tipo de coche Que van a ser todos películas Pero cuando te vas metiendo en el mundillo de Hot Wheels Te va gustando Sobre todo cuando vas averiguando Cuáles son los más buscados Cuáles luego es como Lego, ¿no? Que se pueden llegar a revalorizar Y uno de ellos Pues puede ser Lo que es la marca Lamborghini ¿Por qué? Y los Bugatti Porque al parecer Creo que van a perder La licencia Hot Wheels De estos coches De estas marcas Como pasó en su día con Ferrari Esos coches ahora Son muy buscados Los Ferraris de la marca Hot Wheels Parece ser que va a pasar lo mismo Con los Lamborghini Y con los Bugattis Y aquí tengo uno Este es mi segundo Lamborghini Este es un poquito más normalito El que conseguí este verano Era como más chulo Más de carrera Lo pude conseguir No es fácil conseguirlos Porque enseguida vuelan, ¿vale? Por el hecho de ser la marca Pues son coches bonitos Y ahora ya pues Por el hecho de Lo que os he contado Hace un rato Aquí veis con detalle Lo que sería El Hot Wheels Monster Truck De regreso al futuro Que creo que va a ser De mis piezas Más valoradas Hasta ahora Porque no es muy fácil De encontrar Y encima Haciendo el vídeo No sabía nada He visto que tiene ahí La flamita Creo que es un Treasure Hunt ¿Vale? En los Monster Truck No sé muy bien Cómo diferenciarlo Ya que bueno Lo pongo a buscar aquí Que es donde sería La flama Ahí dentro del blister Pero no se ve Y no quiero abrirlo Evidentemente Aunque me entran ganas De abrirlo Para poderlo tocar Y disfrutar Porque es súper chulo Simula lo que sería El DeLorean Cuando viene del pasado En la primera película Y viene en ese estado De congelación Tiene ese pequeño efecto Que no sé si en las cámaras Podréis apreciarlo Y bueno Tiene bastantes detalles He estado buscando Un poco de información Sobre este DeLorean Que es del 2023 Y no he encontrado Apenas información Muy poquita Muy poquitos vídeos Los que he encontrado Eran en inglés Estoy bastante contenta De haberlo conseguido Del 2022 Sí que hay Pero es diferente No tiene Ese efecto de hielo Ni tampoco es Un supuesto Treasure hunt O sea Estoy flipando Y encima Lo he conseguido Bueno aquí está A 7.50 Suelen costar En los centros comerciales Pero lo conseguí En oferta Y quiero que lo veáis Para que Para que veáis Que no Es un fake A 5.99 euros Ahí Ahí O sea que encima Ha salido redondo Estaba puesto En la primera Stand O sea Fácil de ver Y me ha extrañado Tanto de verlo Yo para mí Que fue Papá Noel O el espíritu De Papá Noel Porque al lado Estaban las cosas De navidades Donde había Mogollón de muñecos De Papá Noel Parece súper mágico El poderlo haber encontrado En la noche Que lo encontré Con esa gran lluvia Que sufrimos En Madrid Aparte de que sea Un mortetrat Muy buscado Que es un treasure hunt Es que es bonito O sea Es impresionante La colección De lo que sería Pues del DeLorean Está aquí atrás Pero pues bueno No me interesa Ninguno La verdad O sea No El único que me interesa Es este Y se me está ocurriendo La idea De poner el ticket Aquí con su precio Pegado Y plastificado Para el día de mañana Si llega a ser Una gran pieza Que se pueda ver Lo que me costó Y pues bueno Al precio que tiene Lo he estado mirando Por eBay Un poco por curiosidad Y ya tiene un precio Parecido al del 2022 No es un precio Muy elevado No sé si Bueno Lo he visto por 20 21 Pero luego hay que Pagar los gastos de envío Vamos Se quedan unos 30 euros Así Y si es ahora Del 2023 Que no hemos llegado Al 2023 Y tiene ese precio Que es Supuestamente Una pieza Que la puedes encontrar Todavía Y lo que queda En los centros comerciales Supuestamente Porque yo lo que he tenido Ha sido un suertón De la leche Imaginaros cuando Se descatalogue Y pasen unos años A lo mejor No sube Ni cuesta nada Pero ahí está Yo lo tengo Porque me gusta Me encanta Colecciono de Loria Y lo voy a tener ahí Porque me encanta Estoy pues Pues contenta Por haber podido conseguir Esta pieza Yo que al fin y al cabo Soy una coleccionista pequeña Y que voy consiguiendo Mis piececillas Pues poquito a poco Pues como todos vosotros ¿No? En los centros comerciales Y como mucho En segunda mano A un precio módico Ahora vamos con la siguiente caja Que esta es De la Lego Shop Como os he dicho Al principio del vídeo Vamos a dejar esto por aquí La caja Pues está un poquillo Deteriorada Como De costumbre Mirad ¿Vale? Entonces Al verla que venía así Pues la volví a abrir Y volví a comprobar Que no me faltaba Nada Es impresionante Yo no sé Porque siguen Haciendo las cosas Con esta empresa Pero bueno Les sale más rentable Que si no vienen O lo que sea Pues te dan puntos O cosas de estas Por el estilo Pues vale Te fastidia ¿No? Porque si te falta algo Pues tienes que andar Perdiendo el tiempo Y todas esas cosillas Pero mirad Lo que he cogido Para lo que es mi colección Que por cierto Me han hecho bastantes regalos De hecho la mayoría son regalos Para empezar Pues os voy a enseñar El set que tenía pendiente Que la caja viene un poco Aboyada por la humedad Y es este de aquí Me viene Pues bueno El castillo de Mickey Mouse Y viene la minifigura de Minnie Y viene la figura de guerrero De Mickey Mouse Viene Daisy Y mirad como viene El pato Dona Está guay Igual Este set Le he comprado Por las minifiguras Y encima Pues viene un caballo Y estas ruedas Pues para hacer un carro Que me viene bien Pues para el carro de mi pueblo O para hacer el carro De Manolo Cobas Mirad Estas son las piecencillas Que vienen Muy sencillo Principalmente pues Por las minifiguras Minifiguras De Disney De Mickey Mouse En breve haré un vídeo Y os los enseñaré todos Porque son minifiguras Que si os gusta Disney Y os gusta Mickey Mouse Pues merecen bastante la pena La siguiente cosa que compré Y que es la que me ha decepcionado Un poquito Ha sido esto de aquí Que como habréis visto En vídeos anteriores Que abajo Pues os dejo el link Por si no lo habéis visto Como hice la compra Y es este perchero Yo me pensaba que era de madera Ya me parecía a mí Bastante baratillo Es chulo Es bonito Pero es pequeño Es evidentemente para niños Luego es de plástico Pero bueno Que fuera de plástico Pues bueno No me importaba Pero el tamaño Pues bueno Lo voy a poner Me sirve un poco de adorno Y para colgar pequeñas cosas Un poco decepcionante Pero porque bueno Yo me pensaba Que era un poquito más grande Y si queréis regalárselo A vuestro primillo O a vuestro hermano pequeño O a vuestro hijo pequeño O vuestra hija Pues está bastante chulo Y bastante guay Porque son simulando Pues esta especie de botones De Lego Que todos ya conocemos Tan guays Y hay varios colores Quizás en la web De Lego ponga Las dimensiones Pero yo no lo he leído Porque yo me cegué por ello Lo voy a usar igual La caja está muy chula Mirad Es una caja alargada Que no sé si la voy a tirar O que voy a hacer con ella Porque la verdad es que está guapa Pues para guardar algunas cosillas Para guardar por ejemplo Bases o algo Pues está bastante bien O no sé Que haré al final Si la tiraré o no Aquí vienen las dimensiones Que yo pues En su día Pues no leí Un poco también Para traerlo para el canal Y para conocerlo Y para verlo Y ahora vamos con Digamos los regalos Uno de ellos Ha sido el que pedí VIP Por los puntos Que bueno Pues como me vino En aquellos días Pues me vino La caja rota Y todo eso Que ya lo explico Muchas veces En los vídeos Que está por ahí en el canal Este es otro De los regalos VIP Mirad De City Que pedí Y que no sé Donde lo voy a poner todavía Pero es alucinante No es este papel Evidentemente Esto es la funga Viene muy bien protegido Viene veis Con este papel De protección Y es la placa Mirad Que placa Pedazo de placa De motos A ver Que me dais el reflejo Mirad Yo no podría tener Otra cosa que esto O sea Es preciosa Es una placa De verdad Y mirad Es que es Bonita 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 Para los que somos fans Del ego Y nos gustan las motos La recomiendo O sea Es que es Chulísima Chulísima Esto es Una serie de City De personajes de City Que echan en la tele De una serie Como la de Ninjago Pero de City Yo no la he llegado a ver Pero sí que Me gusta Lo que es el personaje Que lleva una moto De hecho tengo por ahí Otro póster De una revista Y me voy a tener que saber Qué personaje es Porque es que son impresionantes Tanto el póster Como la plaquita Está guapísima De momento La voy a guardar aquí En su estuchito Pero la buscaré En un sitio Que más o menos Ya sé Donde la voy a poner Y porque no puedo Ponerla en la matrícula De la moto Si no la ponía En la matrícula De la moto Y sería Vamos Parte cuellos Parte cuellos Vamos a meterla Por aquí Para protegerlo bien Qué detalles Qué chulas Qué cosas más chulas No hace el ego Así que te la regala Y qué guay Ahora vamos Con otro Que han sido Dos polibas Voy a enseñar primero La normalita Que ha sido Esta polibas Que es un trenecito Mirad El trenecillo Que bueno Son piezas normales Tampoco es nada Fuera así de De hecho No sé Si guardarlo Si usar las piezas Piezas interesantes Tampoco Creo que tenga Es algo muy normal Pero bueno Es un regalo Pues aquí lo tenemos Y era una polibas Que es flipante También me la han regalado Y es esta Que supongo que sería La misma Que estos meses atrás Regalaron con Cosas de piratas Esta vez es Cosas de cosas Y lo que más se ha alucinado Es que vienen Dos cerditos Para mi granja Mirad Impresionante Ahí lo veis Y luego vienen Cascos naranjas Antiguos de los Classic Space Eso está muy bien Porque Para qué quiero dos cascos A lo mejor Si pudiera Pues vendería uno Pero no sé Qué voy a hacer Con esos dos cascos La verdad Pero uno me viene muy bien Unas alas naranjas Un patinete También viene esta pieza Que venía En las minifiguras Últimas que hubo De DC Que la tenía El Joker Está muy guay Y me ha gustado Bastante Estas piezas Mirad Esta vallita Estilo China o japonesa También está Muy guay Ojos Tiene piñas Plátanos Me ha gustado Este ha sido De la Lego Shop Ya no hay más Aquí tenemos La caja Que ya no hay más Y ahora os voy a enseñar El pedido estrella Aquí la compra Que hice en Amazon Que después de mucho tiempo Ya que es algo Que ha salido de Lego En 2020 El alto precio Que tenía Para mí Para mi economía Me echaba siempre Para atrás Han pasado dos años Al final me he decidido En comprarlo Y os voy a enseñar Pues qué es Mirad El libro De Las minifiguras El último En la nueva edición Que salió Claro en aquel año Han salido más minifiguras De entonces Aquí tenéis El libro Que tenía muchas ganas De tener Principalmente Por la minifigura De Classic Space Probablemente Por vídeos Por ahí perdidos En algún vídeo Lo comentaría Siempre decía Que bueno Que iba a comprar La minifigura Sola Aparte En estas webs Que sabemos todos Siempre pues Al final No la compraba Y últimamente Cuando me decidí A comprarla Para ponerla Ahí como veis En mi setup Con las demás minifiguras Que el precio Era elevado Para lo que era La minifigura Costaba unos 17 euros 16 euros Pero eran En vendedores Que o solo eran En Inglaterra O en Estados Unidos No había aquí En Europa Y si había Alguno en Europa Al final Entre los gastos De envío Y manipulación Casi me costaba Lo que el libro Y la minifigura Nueva O sea Era como decir Que absurde Como lo vi en Amazon Que lo habían rebajado De precio La minifigura Es una minifigura Exclusiva Si os gustan Las minifiguras De Classic Space Las coleccionáis Creo que Deberíais de tenerla En la colección Yo es lo que he hecho La voy a sacar De aquí Y la voy a poner Con sus compañeros Es un libro Que aparte De que es bonito Pesa mucho Yo no sé Por qué hace luego Lo que es este Formato Porque luego Cuesta ponerlo En las estanterías Pero es Como una enciclopedia Donde vienen Las minifiguras Hasta el año 2020 Lo que es que está Muy guay Está bastante Chulillo Y que bueno Que ya Veremos Pues En otros vídeos A ver que me ha parecido Cosas curiosas Que pues que haya Un poco así Como un revisado Abajo Os dejo El link Donde yo Pues bueno Lo he comprado Que es en Amazon Pues si queréis Pues echadle un vistazo Y si os viene bien Y pues comprarlo Y pues bueno Y así de paso Me hacéis una ayudita A mí para el canal Principalmente es una recomendación De donde lo conseguí Que antiguamente También estaba Subido de precio Tanto en Amazon Como en los centros comerciales La han bajado un poquito Y he dicho Pues venga Ya es el momento justo Preciso y necesario Para hacerme con la minifigura Y ya de paso Con la enciclopedia Estáis viendo Pues mi setup Navideño Legoriano Con todos los sets Que en este caso Este año He decidido hacer De Papá Noel Porque el año pasado Fue un Belén Que es aquí Tradición en España Que si no habéis visto El vídeo Del año pasado Abajo En la descripción Y en los comentarios Os dejo el link De ese vídeo Y desde todos los vídeos A lo largo de la historia Del canal De la planta del ladrillo Relacionados con la Navidad Incluso podéis ver Si sois nuevos Un Belén hecho con superhéroes También Este año ha tocado Temática de Papá Noel Nuevas figuras Que conseguí Que también están En los vídeos anteriores Y con ello me despido De todos vosotros Que paséis Una feliz Navidad Hasta un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!